En reiteradas oportunidades hemos registrado vivencias y recuerdos de Carlos Saúl Menem, un militante activo por la defensa de la soberanía popular. De esas vivencias hemos registrado, hemos grabado, algunos conceptos que lo definen como un militante de calidad. En la vida política de la República Argentina, especialmente en las últimas décadas, hay fechas claves, fundamentales, fundacionales, trascendentales. El 17 de octubre de 1945 y el 24 de febrero de 1946, cuando el pueblo argentino, sin ningún tipo de proscripciones, inclusive con la intervención del Partido Comunista proscripto antes de esa fecha, eligió al presidente de la nación. Fue un acto electoral realmente espectacular. Espectacular, el movimiento justicialista que se nutrió en aquella época de sectores de otras ideologías políticas, que vinieron de todos los sectores de la comunidad, se impuso a un frente constituido por prácticamente toda la comunidad política argentina y por organizaciones que no eran políticas, pero que se habían hecho el firme propósito de derrotar a este gran movimiento popular, lo que fue denominado la Unión Democrática, que encabezaba el embajador de Estados Unidos, el señor Braden, que participó de muchas manifestaciones e inclusive ocupó los palcos donde se expresaban los candidatos de aquella tristemente célebre Unión Democrática, donde estaba incluida o incluido el Partido Radical. El triunfo, reitero, fue notable. Yo recuerdo que escuchaba los resultados en radios a batería allá en mi anillaco natal. Tenía entonces 15 años de edad. Y sin tener más o menos noción de lo que ocurría en el mundo de la política por mis pocos años, por ese sentido de la intuición, vislumbré de que a partir de ahí cambiaba la historia en la República Argentina. Y no me equivoqué. No me equivoqué porque vinieron periodos, etapas de profunda transformación. Y con el transcurrir de los días, de los meses y de los años, pensé que nunca más en la República Argentina iba a haber persecuciones políticas o proscripciones. Y sin embargo las hubo. Y lamentablemente volvieron a participar en estas tareas aquellos partidos que se decían profundamente democráticos y que fueron los que posibilitaron la proscripción durante muchos años del Partido Justicialista, del Movimiento Justicialista y de su jefe, de su titular, el Teniente General Juan Domingo Perón. Pero las cosas han cambiado en los últimos tiempos. Y ese proceso transformador que llevó a cabo el justicialismo se ha reinstalado en la República Argentina a partir de 1989. Pero los cambios son tan profundos, tan significativos, tan trascendentales que deben ir acompañados permanentemente por otro tipo de cambios y entre ellos la legislación vigente. Hay que ir poco a poco estableciendo el andamiaje en los cuales tiene que movilizarse el pueblo argentino con estos cambios en el campo de lo político, de lo económico, de lo social y de lo internacional. De Perón a Menem hemos transitado un camino histórico que todos los argentinos merecemos conocer. La soberanía popular es una causa que debemos defender en nombre de nuestra propia dignidad. Para que las urnas sigan siempre abiertas. Para que nunca más volvamos a las oscuras épocas de las dictaduras, del fraude y de las proscripciones.